Los coches ya se están colocando en la parrilla de salida y la carrera pronto dará comienzo aquí, en las sinuosas calles de Bakú. Bakú acaba de completar la vuelta rápida de la carrera. El coche de detrás va a 2,8 segundos. El coche de detrás va a 2,8 segundos. El coche de detrás va a 2,8 segundos. En unos minutos comenzará a caer. El coche de detrás va a 2,8 segundos. El coche de detrás va a 2,8 segundos. El coche de detrás va a 4,8 segundos. Al coche de detrás le sacamos 3,3 segundos. 2,8 segundos. El coche de detrás va a 2,8 segundos. El coche de detrás va a 2,8 segundos. El coche de delante va a 2,0 segundos. Bandeira verde. Bandeira verde. Nos quedan 5 vueltas de combustible. Bandeira verde. 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 El DRS no está disponible. Los comisarios lo han desactivado. Nos quedan dos vueltas de combustible. El DRS no está disponible. Los comisarios lo han desactivado. Los comisarios lo han desactivado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo queda una vuelta de combustible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alfa Tauri tiene fama de forjar a excelentes talentos y lo visto hoy aquí es prueba de ello. Una victoria increíble. Increíble. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.